Hoy te quiero compartir, Alma Hermosa, una herramienta muy poderosa del Hoponopono, que es una técnica ancestral hawaiana, que ya te he hablado varias veces sobre esta técnica maravillosa para borrar y limpiar memorias. Y esta técnica, esta frase gatillo, es gotas de rocío, para que puedas transmutar todas esas situaciones que han permanecido en el tiempo y aún están ahí y te cuesta soltarlas. Entonces durante todo el día puedes repetirte mentalmente y también en voz alta muchas veces, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Y luego de decirla muchas veces, puedes repetir, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Y para terminar, gracias, gracias, gracias. Repítelo muchas, muchas, muchas veces en el día y vas a sentir una paz en tu interior realmente maravillosa. Experiméntalo por ti misma, por ti mismo, y luego cuéntame aquí debajo cómo te sentiste con esta herramienta realmente muy poderosa. Por último, recuerda que ahora en febrero voy a estar dando el taller de Reiki Mariel, que es un sistema maravilloso donde trabajamos con la energía femenina de la Madre María y del Arcángel Rafael, donde podrás armonizarte a ti misma, a ti mismo, todos los días, tus centros energéticos, tus chakras, facilitar el proceso de sanación de la relación con tu mamá, con tu papá, y viceversa. Sana relaciones entre padres e hijos, e hijos y padres. Y muchísimo más. Es un sistema de Reiki realmente maravilloso y no necesitas tener ninguna experiencia previa en Reiki e incluso es súper complementario con Reiki Usui y con otros sistemas de Reiki, porque hay varios. Simplemente escribime aquí debajo las palabras Reiki Mariel y te paso toda la información detallada. Feliz domingo, bendiciones, a brillar, a vibrar bien alto, a soltar y a confiar, a visualizarnos llenos de gotas de rocío y de gratitud. Te mereces lo mejor. Viniste a brillar.